El día de hoy estamos rompiendo la onda 5 en donde Javier entró hace días en medio de las elecciones sacando 30 puntos. Según Malatón, cuando el jabo entra en esa onda no lo podrías parar con nada del mundo. Y ahora estamos rompiendo esta onda 5 ya que Fátima Flores se sumó a las fuerzas del cielo poniendo el cuerpo para que el león descargue su furia contra la casta política. Se confirmó que Fátima Flores es la nueva novia del león y lo dijo Javier también. Además la mina vive en el mismo country según que me dijeron que me contaron. Así que no hay remate. Mi ley destruyó la onda 5 para siempre. Mirá. 540. Exacto. 540 es una suerte de código. La 540. Claro, código encriptado para referir a Fátima Flores. Pero en el momento no dijo que era no porque vamos a dar un giro de 180 más otro giro de 180. Ya nos dejó como un trompo. Sí. 180 más 180 es 360. Eso deja inmersa toda la política en el discurso anticasta. Y 180 es la transformación. Esta es la versión mi ley. La versión Fátima Flores... Mentira, eso es la mentira digamos. Porque en realidad refería a una mujer. Es verdad. Es verdad. Porque esto lo acordaron, lo pensaron entre los dos. Es verdad. No es mentira la explicación que dio. Lo que omitió decir es que esto fue creado con y por Fátima Flores. Y para Fátima el 540 es tres etapas de cambios de 180 grados. Y lo que me dijo mi ley es que él, el domingo de la elección, antes de ir al búnker en el Hotel Libertador, estuvo con ella. Y dice, ¿no viste que yo llegué casi en estado cena al búnker? Le digo, sí. Dije, qué bien se ha tomado la victoria este hombre. No se le ha subido la cabeza. Estaba en otra. Estaba enamorado, enamorado. Pero usted dice que antes de ir al búnker hubo... Y sí, claro. ¿Dunga, dunga? Pero no lo digo yo, me lo conté. ¿Vaca mala? Me lo conté. Y esos datos que uno no pide. Siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. Ay, algún día las señoras se están enterando. Sí, se están enterando. Bueno, me dice Fátima, es muy reciente, hace 45 días que estamos de novios, es lo que le dije. Tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, es súper cariñoso. Bueno, realmente es un excelente ser humano, además de súper inteligente. Ha autorizado todo y me dice, al día siguiente que nos conocimos yo viajaba a Estados Unidos. Dice que en el momento de subirse al avión se mandaron simultáneamente un tema. ¿Vio cuando uno manda una canción por WhatsApp? Ay, qué lindo. Una canción por WhatsApp romántica que mandás para dejarle al otro cuando te va el viaje o no sé, porque te pintó. Para que la escuches. Claro, casi en el mismo momento se cruzaron los temas elegidos, ¿no? Uno le mandaba Milei a Fátima, Fátima a Milei. Dice, sin planificarlo, esto brotó del corazón, es fuerte, y me dice que él le mandó este tema. Estoy leyendo al toro, ¿no? Con razón, el Jago andaba tranqui por la vida, pero según él era vaca mala, no sé, no sé. El arco de la novia de Milei se desbloqueó, muchachos, y esto traerá capítulos de relleno con canosa llorando por la nación. Esto va a ser hermoso. El cine, como les dije, no va a terminar. Y acá hay otro dato. Según un periodista de intrusos, Guido Zafora, leyó un mensaje que el propio Javier Milei le envió a este mismo, consultando estas cosas. Sí, nos estamos conociendo. La primera vez que nos vimos fue en el programa de Mirta Alegrán. En ese momento, él estaba comprometido y ella estaba comprometida. Miradita va, miradita viene, quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo, contestó el libertario. Bien, esto es de un periodista de Chimentera, así que no sé si será verdad, pero Calabro lo confirmó también. Es Chimentera, pero bueno, todos los confirmaron y nadie salió a desmentir. O sea, digamos, el peluca va a tener de primera dama a Fátima y no a la hermana. Me parece correcto esta jugada del león porque, oh Dios, iban a empezar con las cosas raras, ¿no? Pareja totalmente loca, ya que el peluca es un personaje y la mina es una actriz reconocida por ser una loca de cuarta, literalmente. Así que viene el león con esta nueva pareja. Y un dato más para que tengan en cuenta ustedes. Hace 45 días están saliendo estas dos personas y justo coincide extrañamente cuando Canosa empezó a bardear a Javier Milei acusando de tener un pacto con Sergio Tomás. Cuando Viviana puso el audio de Milei comiendo ahí, ñam, 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 no puedo contestar, Canosa, es una operación. Pasaron casi 50 días, así que según me dijeron que me contaron, la mina perdió la interna y se quedó sin nada. Además, recordemos que ella ya había querido estar cerca de Alberto Fernández en el 19, estuvo muy cerca de su bragueta. Me dijeron que, bueno, la usó un tiempo y la terminaron funando. Así que tranquilamente podría haber pasado esto. Además, tengan en cuenta que el viernes pasado se metió con la ex de Javier Milei, Daniela la cantante, y con otra ex que había estado, con otra más, qué sé yo. Casi tildando las de ya saben ustedes qué, no lo voy a decir porque me bajan el canal. Se las dejo a ustedes. Entonces, espero a Javier Milei yendo a los medios con la mina, y al menos no lo van a titular de acostarse con la hermana y los perros. También esta mujer es bien vista por los amarillos, por ser actriz, vieron esto de los K, que sea de Cristina, de todo el mundo. Bien por Javier Milei, y espero que no le tiren algún muerto a Fátima, porque no necesitamos más muertos, por favor.